Es porque finalmente se lograron importantes recursos para el CEFAN de 30 de marzo, una votación que se realizó hoy día en el celo del gobierno regional. Por eso está a esta hora junto a nosotros el Consejo Regional Mauricio Araneda, a quien damos la bienvenida aquí a los estudios de Chile en FM y Canal 2. ¿Qué tal Mauricio? Buenas tardes. Buenas tardes, un gusto. Gracias por esta invitación a compartir unos minutos con los auditores. Televivientes, por supuesto, muy importante. Bueno, me imagino contento por este importante recurso, más de 4.800 millones. 47 millones de pesos. ¿Qué significa eso en la práctica, Mauricio? Significa que el proyecto que venía trabajando ya hace mucho tiempo, el CEFAN 30 de marzo, el municipio, su director Raúl Torres, con todo el equipo de salud y el servicio de salud, hoy día el Consejo Regional ha aprobado los recursos para que se pueda iniciar la construcción del nuevo CEFAN 30 de marzo. Técnicamente nosotros lo llamamos reposición, porque efectivamente la infraestructura quedó absolutamente superada versus la demanda que tiene este centro de salud. Así que hoy día hemos hecho una aprobación extraordinaria, porque la verdad que no teníamos más proyectos que el de San Antonio. Y yo en eso quiero agradecer, como presidente de la Comisión de Salud, la voluntad que tuvo el intendente. Al día de ayer lo hablamos, porque efectivamente podía haber mucha crítica en términos de que una aprobación tan cercana al cambio de mando, al cambio de gobierno. Y se critica mucho eso siempre. Sí, sí, pero esto no era un tema puntual. Hay otras aprobaciones de recursos que, bueno, efectivamente, eso parte de una realidad. El nuevo gobierno que asuma en el gobierno regional va a asumir prácticamente con un 84% del presupuesto gastado en dos meses. Sí, pero ¿hay voluntad del próximo gobierno de ejecutar este presupuesto igual que aprobaron ustedes? Es que no puede haber una voluntad. Ya, tiene que hacerse. Un acuerdo zanjado por la sesión plenaria del Consejo Regional se debe ejecutar. Las personas cambian, pero las instituciones deben funcionar y aquí... Bueno, ustedes van a estar para salvaguardar aquello, ¿no? Exactamente. Así que hoy día, por eso que para nosotros, y lo conversé con el intendente, que o lo aprobamos hoy o lo íbamos a terminar aprobando en marzo igual. Ya. Por lo tanto, esta iniciativa en particular era importante dar una señal para empezar a destrabar un proceso largo que viene ahora. Sí. Que es el llamado, la elaboración de las bases de licitación, la futura licitación. Y yo creo que si Dios quiere y todo anda muy bien, podríamos tener inicio de obra, ojalá, antes de fin de año. Antes de fin de año, una buena noticia sin duda para todo este enorme sector que se atiende ahí en este Cefam. Una reposición entonces que va a incluir obviamente un mejoramiento integral de toda la estructura. Es una nueva infraestructura completa, es un nuevo Cefam con las condiciones técnicas que hoy día exige la norma sanitaria. Y por supuesto que yo espero que... Y yo sé que lo ha hecho muy partícipe, yo tengo el honor de conocer desde hace muchos años al director, que sé que junto al equipo municipal han socializado esto con el equipo, con los usuarios del Cefam. Y yo espero que en los próximos días también puedan seguir compartiendo esta importante noticia para un reconocimiento también al trabajo de todos los profesionales que trabajan día a día. Sí, una consulta, Mauricio. Si particen los trabajos antes de fin de año, ¿cuánto del tiempo estipulado se proyectan las obras? Bueno, las obras de estos proyectos nunca son de tan corto plazo. Probablemente las obras podrían durar cerca de un año, un año y fracción. Lo importante es la continuidad de las obras. Aquí hay que resguardar que la empresa sea consistente, que no que la empresa comience a declarar problemas financieros. Yo creo que ese es el proceso que hoy día hay que resguardar desde el gobierno regional para que la unidad licitante, que va a ser en este caso el Servicio de Salud, tome las medidas necesarias. Y es por eso la importancia que también vamos a procurar que quienes asuman en esos cargos de responsabilidad sean personas competentes para el cargo. Hagan la pega como uno esperaría, ¿no es cierto? Así es. Mauricio, tengo que sacarlo un poco con esta buena noticia. Felicitación a todo el equipo del gobierno regional por esta buena inversión. Pero tengo que sacarlo porque ya faltan menos de 20 días para que asuma el gobierno del presidente electo, Sebastián Piñera. Y ya vienen las designaciones. Y obviamente, hablando de intendente y de gobernación, ha habido toda clase de comentarios. Incluso hasta su esposa sale como una de las posibles candidatas a la gobernación. ¿Qué hay de los nombramientos? ¿Cuándo se va a saber? ¿Y es efectivo que ha habido incluso hasta pugnas internas por los cargos al interior de Chile? ¿Vamos? Bueno, estos procesos siempre son así, porque cada partido quiere proponer a sus mejores nombres, a las mejores personas, o que el partido estima que tiene las mayores competencias para poder representar de buena manera al gobierno electo en los diferentes grados de representación. Primero los ministros. Ayer tuvimos la designación de los subsecretarios, de los cuales tengo el gusto de conocer y con varios de ellos muy estrechas, vinculados. Por lo tanto, tengo una gran alegría por ellos y por el tremendo equipo que se conformó. Y por lo tanto, hoy día viene el trabajo importante, que es ya el trabajo, acercar el trabajo a la región. Yo espero que, no más allá del lunes o martes de la próxima semana, te haya desanjado el nombre del nuevo intendente, de los nuevos gobernadores. Y en ese sentido, la UDI, por quien yo represento, efectivamente hemos propuesto a varios nombres. No te voy a desconocer que efectivamente en su momento también se hablaron conmigo, me preguntaron. Yo dije un tema muy claro que yo con mucha fuerza siempre critiqué a aquellos que se presentaban un cargo y luego no los asumían. Y se iban a un cargo. Y se iban a otro cargo. Por lo tanto, creo que había que ser consecuente. Y para poder criticar, uno muchas veces tiene que ser consecuente con lo que uno dice, con lo que hace. Y eso es lo que hemos hecho. Y en ese sentido, acá... Descartaste absolutamente, digamos, asumir la gobernación nuevamente. Asumir, sí, claro. Y seguir en el cargo de CORE. Yo creo que es importante, yo voy a seguir de CORE, me encanta esta labor, creo que hoy día tenemos desafíos importantes de inversión más en la provincia. Pero tenemos buenos nombres que se han propuesto y Renovación también ha propuesto buenos nombres. Están los nombres que había salido en su momento, la que fue candidata a CORE también, Karen Madrid. Sí, claro. En este caso, por la UDI también estaba Ivo Guzmán. Funcionó también Rodolfo Torrealba. Sí. Sebastián Hernández. Habían varios nombres que eran profesionales que estaban con todas las competencias. Y también en el último tiempo, Gabriela, mi esposa, también ella es una profesional que por lo demás, todo dirá nada, es porque está ahí porque puede ser la esposa del CORE. Sí. No. Yo le voy a decir al rey, ella me... Sí, pero está bien. Pero, por ejemplo, si fuese ella la nombrada, ¿usted se sentiría cómodo? Yo me sentiría feliz porque yo creo, yo aquí no soy, yo no creo eso de que el hombre se asume una responsabilidad, la mujer se tenga que caer en la casa. Se ha pasado hace ya muchos años. O sea, estaría muy feliz con esa designación. Bueno, por supuesto, porque ella además, ella fue quien me motivó a mí a ingresar al servicio público. Ella lleva mucho más tiempo que yo en política. Y además, ella es funcionaria de planta del Ministerio de Educación, tiene una trayectoria que la ha dedicado profesionalmente al tema de la inclusión de los niños con capacidades diferentes. Y cuando recibió esa invitación a consultar si está disponible, porque aquí lo que se hace no es que hay candidatos. Porque se dice, ¿quién es candidato? Yo le digo, si nadie es candidato, a ti solo te pregunten si tú estás disponible y luego el comité, los ministros del comité político, define quién es la persona más idónea. Y yo espero que eso se defina ya la próxima semana para poder iniciar un traspaso, esperamos, lo más racional posible, junto con el gobernador Villatoro. Y yo quiero hacer un llamado. Y en esto sí me quiero detener un segundo, Luis, porque nosotros hicimos una cosa que llamó mucho la atención en muchas gobernaciones, que en el caso de la gobernación de San Antonio, cuando yo me fui, todos habían ingresado conmigo. Yo me fui unos meses antes por presentarme a CORE. Pero les pedí a cada uno, y los llamé, y los visité, que por favor, el día que hubiese un cambio de gobierno, ellos pusieran su cargo de exposición y no sucediera lo que a mí me sucedió en su momento, que muchos que son, ingresan, porque el ministerio político del gobierno es el ministerio del interior y son las gobernaciones. Entonces intentaron quedarse con licencias, apelando a Contraloría, apelando a la inspección del trabajo, y se hizo un traspaso bastante ejemplar. Y hubo uno o dos casos puntuales que salieron un par de meses a posterior, porque una era la presidenta de la asociación de funcionarios, hubo dos casos, pero en lo puntual se hizo un trabajo, y yo espero que tengamos la madurez y la responsabilidad política necesaria y la actitud republicana de permitir que el gobierno que llega asuma y no empecemos a buscar cualquier subterfugio legal para intentar quedarse en un cargo y no permitirle que quien la ciudadanía ha mandatado no tenga la capacidad de ejercer prácticamente durante el primer año, porque los demás no se quieren ir de esos puestos de trabajo. Vamos a estar pendientes de esas nominaciones, Mauricio. Muchas gracias por todo. No, gracias a ustedes. Que estén muy bien. Mauricio Oranea, consejero regional del gobierno. Regional justamente ha estado con nosotros con esta buena noticia y un poco también lo que se viene en términos de armamento para el gobierno que ya va a asumir en unos 20 días más. Vamos a una pausa, luego les contamos los 50 años que cumple precisamente hoy la base rusa Bellenhausen en la Antártica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!